¡Atención con estas imágenes! Y sobre todo también con la tolerancia que puede tener una persona respecto a esas acciones. A ciertos sonidos, ¿no? A ciertos sonidos o también algunos movimientos repetitivos constantes de unas personas. Y la otra que percibe eso no lo tolera. No lo podría entender, podría indicar qué le pasa, ¿no? A mi compañero de trabajo, por ejemplo. Y lo que estamos viendo son características de una persona que tiene misoquinesia. ¿Qué es la misoquinesia? Se preguntarán en casa. De repente identifican alguna de estas acciones que le ha pasado a un compañero, pero no lo relacionan con esta enfermedad. ¿Qué es la misoquinesia? Estamos para ello con Lisec López, que es psicoterapeuta y nos tiene la información. Lisec, bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, la misoquinesia, cuando hablamos de misoquinesia nos estamos refiriendo de una alteración psicológica. Una alteración psicológica que produce indicadores de irritabilidad, de incomodidad a una persona cuando otra persona empieza a tener movimientos corporales repetitivos. O también de pronto sonidos, ¿no? A los sonidos, de repente, al sonido de cuando una persona está masticando un chicle. De pronto también cuando una persona está teniendo movimiento repetitivo de mover las piernas, ¿no? Entonces, eso genera incomodidad en muchas personas. Hoy en día, el 33% de la población le genera incomodidad cuando otra persona está haciendo movimientos repetitivos. Claro, pero esa incomodidad, digamos, ¿cómo se puede manifestar? Porque, por poner un ejemplo, ¿no? Yo estoy acá, estamos conversando en los tres. Yo muevo mucho. Puede ser que yo esté así, ¿no? Y suena, pues, ¿no? Y se mueve la pierna. Sí, así es. ¿Y qué podría generar en Cintia, por ejemplo? En la persona que tiene este tema psicológico. Claro, incomodidad, irritabilidad, aislamiento. De repente, al ver, ¿no? Que en este caso, su compañero está haciendo este movimiento, entonces vas a querer de repente retirarte, ¿no? Ya aislarte de esa persona, alejarte de esa persona. Ahí va el tema. No lo toleras. Ahí va. Y me voy. Exacto. O le puedo decir también, quizás, llamar la atención. Que también toleran y lo dicen, ¿no? Lo expresan. Deja de hacer ese movimiento. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Pero no nos ponemos también en el lugar de la otra persona que este movimiento es un movimiento involuntario. Claro, puede ser un tic nervioso, ¿no? Puede ser también que ya no puede, como lo dices, involuntario, no lo puede controlar. Pero entonces la persona que se le diagnostica o se le indica que tiene esto, misoquinesia, es la que no tolera ese tipo de movimientos. La persona que presenta la misoquinesia no es la que no tolera, sino la persona que percibe en esta persona este movimiento, ¿no? La persona que presenta misoquinesia lo que tiende a tener es indicador de ansiedad. Muchas veces se da este movimiento involuntario por ansiedad. Es una persona que puede tener indicador de ser muy impaciente, ¿no? Y una de sus maneras de manifestar esa ansiedad es realizando un movimiento de manera corporal repetitiva. Y en ese caso, ¿cuáles serían los consejos, las recomendaciones para estas personas? Claro que sí. Las recomendaciones son las siguientes. Primero, tenemos que tomar en cuenta las técnicas de relajación, que es algo que va a ayudar a la persona que está presentando misoquinesia y también a la persona que le incomoda este ruido o este movimiento corporal involuntario. Por otro lado, está también este ejercicio que se llama ejercicio técnica de relajación a través de la visualización guiada, que consiste en cerrar los ojos y tratar de imaginar un paisaje, un lugar que te pueda generar tranquilidad, calma. Y eso, sobre todo, ayuda a las personas que presentan misoquinesia. Les ayuda a poder disminuir su ansiedad. Si en este momento, de repente, nos está viendo una persona que pasa por una situación de esta magnitud, decirle que utilizar técnicas de relajación en su día a día ayudará a disminuir esta ansiedad que siente y que este movimiento involuntario también pueda disminuir. ¿Y qué factores pueden hacer que eso se desencadene o se exacerbe? Quizás el tema, por ejemplo, de la pandemia también pudo complicar más el tema a estas personas. Sí, claro que sí, el tema de la pandemia, pero también sumado a ello está que la misoquinesia tiene que ver con el área cognitiva. El origen es cerebral, tiene que ver con el sistema nervioso. ¿Y cuándo buscar un especialista? Porque muchas personas no pueden identificar de repente que tienen esto y pasa como algo común. Claro, cuando de pronto una persona ya empieza a manifestar estos movimientos involuntarios más de dos, tres meses, es ahí el momento propicio para buscar un especialista y también por qué no ir a un neurólogo, que ayuda mucho ya que estamos hablando de que esto afecta de manera, como se dice, en el sistema nervioso. Perfecto, bien, gracias a Lisette López por estar con nosotros esta mañana y por estos consejos importantes. Pero vamos a ver a dónde se ha ido.